Ecopetrol ve con buenos ojos el avance de la Petar San Silvestre, la obra que inició en 2020. Se encargará de sanear las aguas residuales de Barranca Bermeja, depurando cerca del 90% de la carga orgánica contaminante. Para mí es un gusto poder apreciar el avance que tenemos en la obra en este último año. Este es un convenio que se ha hecho entre aguas de Barranca Bermeja, entre Ecopetrol y la Alcaldía Barranca Bermeja. Es un convenio de 188 millardos y obviamente poder ver que esta obra, este convenio que empezó en el 2009 y que ahora en el 2023 ya prácticamente está en etapa de finalización es extremadamente positiva. Esta es una de las obras más importantes de los últimos años para Barranca Bermeja. Según la empresa Aguas de Barranca Bermeja, la Petar San Silvestre mejorará la calidad de vida de sus habitantes ambiental y socialmente. Bueno, contarle a Barranca Bermeja que es muy significativo, un avance de aproximadamente el 40% en toda la obra, más del 70% en lo que tiene que ver la obra civil. Podemos decirle a Barranca Bermeja que le seguimos cumpliendo en sanear el distrito, en poder lograr que toda Barranca Bermeja tenga saneamiento básico y eso le va a permitir mejorar, generar desarrollo en toda la ciudad. Entonces, bastante significativo todo ese trabajo que se viene haciendo desde la Petar San Silvestre y nos impacta de manera positiva en todo nuestro distrito.